Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando Bienvenidos a una nueva parte de New Super Mario Bros. U si no recuerdo mal estamos en la parte 9 así que vamos Gamepad en mano Yes! Let's play, como siempre, te digo ¿Cómo te comienes una partida nueva? Recordad que llegamos a un mundo nuevo que se llamaba jungla sirope o mundo envenenado, como lo llamo yo o yo no sé cuántas veces le he cambiado el nombre a esto pero bueno, da igual Oh, que bonito se ve esto, tío, siempre Oh, mundo gigante, mundo gigante I love this Pero Ay Hola, que se dividen, tío Oh, oh, oh Oh, como lo voy a pasar aquí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uy, no pasa nada No sé si yo caer por ahí abajo A lo mejor hay algo, pero bueno Me encanta Un mundo gigante Sí, me encanta que hagáis referencias a Oh No puedo cogerla Yo intentando cogerla Oh, oh, oh Ahí estamos Lo cogemos Vale Si haces el culatazo Directamente te dan Te los divide ya Venga, ahí Oh Oh Oh, oh, oh Oh Uy, casi, tío ¿Te imaginas que me meto por un tubaco ahí? Vamos ahí Vamos ahí Esto está listo Yo quiero entrar ahí Ahí estamos Venga Ahí estamos Bien Perfecto Lo conseguí Primera moneda Qué bonito es el fondo, tío Qué vicio Ay, no llego, tío ¿Y por aquí? Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, aparte que le he trolleado Vale, no hay nada Oh, qué chungo, tío Bueno, nada Este es el problema No pasa nada Pero lo podremos hacer por aquí Ahí estamos Venga Monitas Ole Toma ya Venga No te preocupes No te preocupes Aquí no pasa nada Voy a ir corriendo Va Bueno, a ver Yo quiero entrar por el tubo grande No Vale, pues entra por este Ahí estamos Venga No me dan nada Solo una zona de monedas asquerosas Pero bueno Ah, de hecho Monedas asquerosas Bien, las he conseguido todas Bueno Tú muy pequeño Ya que va por su opción ¿Sabes? Venga A ver Tú que tienes que ofrecerme aquí Nada Si me recuerdo mal Era el mundo 4 del Del Super Mario Bros 3 El gigante Creo, eh Si no recuerdo mal Pero no lo he intentado, ¿no? Vale Yo que sé Hay que probar Ahí estamos Tengo un combo Bien Vale, ahí está la moneda Y cuidado que va a caer Y ahora Se hace así Oh Uh Baby Vamos a ver si la moneda, ¿no? Ya que estamos Ya está ¿Dónde está saliendo bien esta partida? Me encanta Estoy estoy animado, wey Venga No, espera Aquí tiene Ah, mira, ves Aquí Venga, hazme un combo de los buenos Ahí estamos Bien Me has dejado Perfecto Así me gusta Oh, oh Lo siento por el otro Pero aquí hay que correr Corre Da igual No 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 he encontrado la tercera moneda ¡Ahí está ahí la tercera moneda! ¡No! ¡Qué cerdos, tío! ¡No! Lo voy a intentar Ya sé que me quedan 70 segundos No, tío Dios Tengo ya Bien ¡No! Me justo destruyo eso, tío No Bueno, esto se hace con una ardilla Ya está ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué lástima! Venga Podemos ir a la izquierda Vamos a hacer el A ver qué pone aquí En dos palabras Tengo las tres monedas ¡Lol! ¡Madre mía! Bueno, a ver Arriba hay algo Dame algo ¡Dame algo! ¡Ay! ¿Qué habrá ahí? No lo sé Muy bien ¿Qué habrá ahí? Arriba Pero ¡Hombre! ¿A qué es esto? Esto es lo que yo quería Una ardillita, tío Quiero ser Mario Ardil Me encanta ser Mario Ardil Bueno, a ver Ahí estamos Vamos a ver qué hay aquí ¡Oh! Una ardillita otra vez Bueno, sí, pero ahí en el otro Vale, una moneda Bueno, vamos a faría Mario Ardil Venga Eso es como la lava Te mata Directamente Vale, no entra nadie Pero aquí hay que haber algo Algo Mario Vale, no hay nada ahí aquí Tampoco Subimos ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras, Pedrín! Ah, vale Genial, gracias Vale, pues nada Se hace desde aquí y ya está Vamos a ver Vale, genial Hasta que no suba ahí arriba No voy a parar ¡Ay, Dios! Odio estas cosas Pero, 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 pero Eh... Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Vale, qué pedazo de brutalidad Vale, hay que hacer la plataforma Y ahora Me voy a quedar Me a gusto Estas también las cojo, ¿eh? ¿Qué te pensabas? Espera, por si acaso Sé que hay algo fijo ¿Ves? Yeah, yeah, yeah Esto podría haberlo hecho así Pero bueno No hay nada por aquí ¿Seguro? Míralo Míralo, mira Es que, es que Qué raya, tío Me voy a coger esta Están más fácil Vale Vale Bueno, mira ¿Hay por ahí algo? Oh, chaval Ay, que me caigo, tío Vivo al límite Vamos, que no se diga lo contrario Es que no me quiero quitar el Mario Mario, el Mario Ahí estamos Es que me encanta Me encanta este personaje Oh, 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 oh Man Oh, my, oh, my Dios mío Me he pasado mal Ah, es un caballo lo que acabo de hacer Pero da igual Viviendo al límite, chaval Al límite Venga Ahí estamos Tique así, una vida que no la necesito A ver, ¿tú qué tienes para mí? Ofréceme cosas Bien Para arriba Perfecto Ahí hay algo Me quedo otra vez Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela ¡Uy! ¡Una salida secreta! ¡Hola, chavalín! ¡Uhú! ¡Salida secreta! ¡This way! ¡Hola, chaval! ¿A dónde llevará esto, tío? ¿Quieres publicar? Venga, sí, lo voy a poner aquí ¿Dónde está el estilo, hostia? Voy a poner... Salida... Salida... Secreta... Aceptar... Bueno, no Se me ha dado esto Es una ayuda Enviar ¡Qué bueno, tío! Enviado Perdonad que lo ya estáis viendo en negro ahora mismo A ver dónde lleva ¡Mira, tío! ¡Hola! Me salto todo, chaval ¡Lol! Pero ya sabéis Que esto No debe ser así Lo voy a dejar abierto Evidentemente Pero voy a pasarme el nivel, hombre Voy a pasármelo Pero ahora ya voy a ir a saco Nada más que tengo todas las monedas, ¿no? No os preocupéis, chicos Tengo que pasármelo, hombre ¡A saco! Me voy a jugar A toda velocidad No me bailes No me bailes ¡Ay, Dios! ¿Por qué he dejado de volar? Bueno, venga Vamos a hacer otro nivel Ya haré yo ese Por mi cuenta ¡Madre mía, tío! El oscuro bosque de no sé qué, juanía Espera Ahora Madre mía Vaya liada ¡Oh! Que pesados Los odio Son muy pesados Esos Pero bueno ¡Eh! Los ventosicas Venga, ventosica Venga ¡Ja! ¡Uy! 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 Eh, no Aquí se puede llegar Figo Venga Ahí estamos Bueno, ese nivel Ya lo he tenido Por mi cuenta Bueno, no Vale, que leña Tengo que hacer De que ser relancio Una flor de hielo Pues si me la dan Es por algo ¿Cómo voy a hacerlo? A ver qué tal Y no os preocupéis Que no se me olvida El caco gazapo Eh, tranquilo No se me olvida Cuidado Va a desaparecer Fijo, tío Ahí estamos Genial Brutal, vamos Vale, hay algo adentro Hay algo ahí abajo Aquí Eh, giligua ¡Hombre! ¿Estas son las que saltan? Sí Bueno, las que te muerden Así un poco Un poco La vital Pero, ¿sabes? Las haces eso Y ya está Un tiro ¡Oh! Men Dios Vale Pues nada No he hecho nada Madre mía Con los whatsapp ¡Oh, por favor! ¡Qué agobio! Venga Dete la vuelta Vale O sea, ¿qué hay aquí? ¡Ay, no! No quería hacer eso Bueno, pero da igual Venga más Vale, genial Sí Brutal, vamos Como narices ¡Hala! Como huesos, chaval Bueno, no Sí Sí hacerlo No es lo que me preocupa ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por Dios! Venga Voy a utilizar Venga ¿Qué utilizo? ¿Queréis que utilice Un power-up de estos? Es simplemente una estrella Bueno, venga Por gastarla y verlo Como muera con esto Vamos ¡Ah, qué bueno! ¡Lol! No soy invencible Venga, chaval Que poco ha durado Vale, que te dé nada Me voy de aquí Hacer caso omiso De lo que acaba de ocurrir No Qué troleada Que me acaba de hacer, chaval Esto lo veo Esto lo veo Lo veo súper chungo, tío ¡Ostras! Pedrín ¡Ostras! Por fin, menos mal Espera un momento No hay nada ahí No me lo creo Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy, me voy Es que no me quiero ¡Oh! Mini Mario, tío ¡Ay, mierda, tío! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Por Dios! Espera un momento ¡Madre mía de mi vida, tío! Dale, quiero la seta Yo solo quiero la seta La otra me da igual La seta está Vale La seta está en el tercero Sigue muy bien Está aquí Y la otra No tengo ni idea Yo solo quiero esto Si es que lo sé Si es que ya lo sé Quiero mi seta Vale Gracias Madre mía, tío Que rabia me da morir En estos juegos Vale, gracias Sí, me has dado una seta ¡Qué majo! Venga ¿Me vas a dejar pasarme Este nivel? Gracias Vale, y no he cogido la seta Zik Brutal, vamos Llevas una racha Vale, es que aquí hay una seta Que le den No me gustan los ventos Estos Venga Es que tengo que conseguir la tercera moneda Y si no, mira, ni me arriesgo Ya la cogeré yo tranquilamente Porque tampoco quiero tirarme aquí Por coger una moneda ¿Sabes? Ya la cogeré yo por mi cuenta Madre mía ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? 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 Por favor ¿Pero qué me está pasando? Por favor, me estoy poniendo Mira, mira No puede ser esto verdad, tío Por Dios Con lo fácil que es este juego Bueno, aquí ya paro Porque hay una sepa Madre mía de mi vida ¡Ay, Dios! De veras A ver, ¿qué tal si me dejas en paz? Gracias Vale, esto es brutalísimo Vamos Brutalísimo Por favor, no mueras Gracias Majo Por Dios Me he puesto nerviosísimo, tío No, no, no Que leen a este ¿Qué dices? Tiene que haber aquí algo fijo Va, pues mira ¡Vala! Ya, paso Madre mía Me he puesto nerviosísimo Atacao Atacao Que me he puesto Atacao ¿Cómo la he podido liar De esa forma Tan bestia, tío? A ver Atención Chungo Pues nada, venga Vamos con esto Madre mía Uy, me da una ardilla Vale Cerquita se ve Me encanta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Venga, tío! No me times ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué nivelito, tío! ¡Oh, oh! Un mal ¡No, no, no! ¡No! ¡Que no me trales! ¡Por Dios! ¿No hay nada ahí arriba? Espera, 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 espera Vale, no hay nada Bueno, no sé si hay Habrá, a lo mejor ¡Qué rabia! Bueno, no hay nada ¡Nos vemos! Madre mía Oh, 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 oh No Nada, lo siento, vida Más Wow Qué nivel, tío Pero yo a veces me pregunto, tío Cómo puedo hacer esas tonterías Como la que acabo de hacer Menos mal Madre mía Las del anterior nivel, madre mía Parece que no he jugado Mario en mi vida Venga Oh, va, que se hace un poquito grande Pues ya ves tú Ya me está haciendo Bisbal, tío Ven, bulería, bulería Vengo, ave María, ave María ¿Para luego qué? Que te pase lo que te acaba de pasar ¿Quieres guardar? No Tampoco ha sido tan difícil Madre mía Por Dios Quiero guardar Sí, claro que sé Tengo la ardilla Chavales, tengo que pasarme ese nivel Lo sabéis Tienen que estar todos los caminos desbloqueados En este wall Por menos Ya sí que hay alguno que Hay por ahí atrás Que me lo he dejado Ya lo sé Pero bueno Eso poco a poco Pues hacemos este rápido Madre mía, casi Bueno, me troles Venga, si esto es fácil Lo que pasa es que antes Me ha troleado eso, tío Ya está Ahora sí Ahora sí está saliendo A esto hay que tenerlo hecho Obviamente Lo sabéis Vosotros lo sabéis Yo lo sé Y nada ¿Habéis visto lo que le quedaba al nivel? Ahí estamos Ya está Ahora sí Ahora sí me quedo a gusto No Ya está Madre mía, chicos Perdón al vaquetería Que acabo de tener ahora mismo Pero madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver ¿Qué me dijisteis? Creo que estaba aquí Creo que estaba aquí el caco Voy a ir a por él, eh Si está Vale, pues no Así que nada Chicos Hasta aquí la parte Creo que es la nueve Tengo que mirarlo No vaya a ser que la esté liando De una forma Vamos a ir a donde lo hemos dejado A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, si es la parte nueve En la que estamos ahora mismo Madre mía Perdona Así que nada, chicos Si os ha gustado No dejes de darle like A favoritos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Madre mía Vaya manqueada Que acabo de pegar Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chicos Un saludito Y hasta la próxima Hasta luego Chao, chao